Dios te bendiga Pensacola con ustedes una vez más, tu hermano pastor Freddy Malpica con la iglesia primera asamblea de Dios Pensacola, estoy muy alegre de tener esta oportunidad después de compartir con ustedes una vez más, amén. Amén, entonces pues tengo la voz un poquito ronca, me perdonan, me excusan, pero pues ya ustedes saben, no hay excusa, aleluya, vamos a hacer la voluntad de Dios, amén. Este día vamos a repasar, bueno no sé si esa es la palabra correcta, pero vamos a revisar, vamos a mirar un poquito un ching 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 de diferentes religiones, porque yo quiero que sea claro lo que es unique, o sea lo que es distinto al evangelio, ok, a lo que es ser cristiano, pero cristiano de la Biblia, amén, aleluya. Entonces, pero primero vamos a leer la palabra de Dios, amén, que Dios esté con nosotros en este día, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Efesios, Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, empezando en el verso 8, dice, Vamos a darle rewind, aleluya, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, ok, esto no de vosotros, no de vosotros, vosotros. Pues es don de Dios, verso 9, no por obras, para que nadie se lo iré, perdón, lo iré, aleluya, ya ustedes saben que mi español a veces no sirve, aleluya, pero vamos a seguir adelante. Dios, gracias por este día, guíame Señor, toma control de todas las cosas que están pasando en este día, Jehová, abre las mentes y los corazones. Sonido y los oídos a todo el mundo que esté viendo este video, Señor, y ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, dejar nuestro orgullo en el piso, Jehová, detrás de nosotros, para poder recibir tu palabra, Señor, y tu enseñanza de este día. Te lo pidimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, aleluya. Pues entonces, ¿por qué es que yo leo estos dos versos? Porque estos dos versos son bien importantes. Estos dos versos son bien importantes y te explico por qué. ¿Cuántos de nosotros somos perfectos? Yo espero que nadie ha levantado la mano tratando de reclamar que son perfectos, porque ninguno de nosotros somos perfectos. Eso es falla, si tú crees que es perfecto. Cada uno de nosotros tenemos defectos, eso sí, cada uno de nosotros tenemos defectos, tenemos debilidades, tenemos debilidades en nuestro carácter, en nuestro comportamiento. Tú sabes, a mí no me importa si tú eres pastor, evangelista, lo que sea. Todo el mundo tiene defectos, todo el mundo tiene debilidades, todo el mundo tiene sus cositas, ¿ok? Por eso es que hay el proceso de la santificación y no puedo tirarme por ahí porque nunca vamos a terminar el video, pero la semana que viene yo creo que me voy a entrar a ese tema porque es importante. Pero el tema de hoy es gracias a Dios que no depende en mí. Aleluya, gracias a Dios que no depende en mí. ¿Por qué? Porque si mi salvación dependería en mis esfuerzos, no puedo, nunca jamás voy a ser salvo. ¿Por qué? Porque soy imperfecto y tengo una naturaleza pecaminosa. Yo creo que es como se dice, amén. Entonces, pues tomándose en cuenta, por eso es que la palabra dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Eso es lo único que yo tengo que tener, es fe. Y eso es solo una manera o actitud de pensamiento. Eso es lo que es. Todo el mundo tiene una perspectiva en cómo mirar el mundo. Todo el mundo tiene una manera y una actitud para ver las cosas que están pasando en el mundo. Y a través de esa actitud, a través de ese entendimiento es como nosotros reaccionamos al mundo alrededor de nosotros y todo lo que está pasando en el mundo. ¿Ok? Para explicarme un poquito mejor. O sea, si tu actitud es que un hombre puede caerle encima a una mujer cuando le dé la gana. Pues si esa es tu actitud, cuando tú ves eso no te molesta. Pero alguien que no tiene esa actitud, responde de una manera diferente. ¿Ve? Entonces, pues nosotros a través de nuestra actitud mental, de nuestra perspectiva, de nuestro entendimiento de cómo las cosas deben de ser, es como nosotros reaccionamos. Por eso es que en la palabra Dios, en su misericordia, lo único que ha pedido de nosotros es que nosotros que tengamos fe. Porque a través de la fe es como tú vas a responder a todo lo que pasa en este mundo y dicta como tú vas a responder a su palabra. ¿Ve? Eso no va a ser, no va a depender de mis acciones, porque ahí es cuando todo el mundo falla. Hasta en la fe podemos enflaquecer. Y eso es lo más, lo más, no quiero decir fácil, pero en comparación de hacer obras es más fácil. Ok, vamos a seguir porque si no, yo sigo por ahí y no paro y ya estamos casi siete minutos en el video. Ok, lo que yo quería review con ustedes, lo que quería hablar era esto. Ok, vamos a ver diferentes actitudes de ver el mundo, diferentes maneras, perspectivas para ver el mundo. Ok, el ateísmo. ¿Cómo empezar ahí? Déjame ir al Google Translate, porque yo estudio en inglés, porque mi idioma en cual me crié y aprendí mejor es el inglés. El español todavía lo estoy aprendiendo. Entonces, cuando yo estudio, yo pongo todo en Google Translate para que me lo pongan en español. Aleluya. Para que yo pueda entonces hacer estos videos con ustedes cada fin de semana. Entonces, el ateísmo. Vamos a ver qué es lo que piensa la gente que creen en el ateísmo o que son ateos. Dice, la mayoría de los ateos creen que no existe el cielo ni una vida después de la muerte. Eso es lo que ellos creen. So, no hay un cielo y si no hay un cielo, no hay un Dios. Y dice que no hay vida después de la muerte. Ok, so, si tú crees, si tu perspectiva es eso, que no hay un Dios, no hay un cielo y que no hay una vida después de la muerte. ¿Cómo es que tú vas a vivir o reaccionar a las cosas que pasan aquí en esta vida o aquí en el mundo? Van a ser, van a ser distintas al cristiano que sí cree en una vida después de la muerte. Porque si tú piensas que después de esta vida no hay nada, te va a importar, no sé, la otra gente, lo dudo. Tú vas a estar pensando en ti, en vivir tu mejor vida. Ay, 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 aquí es donde viene todo lo que es popular. Todo lo que es popular ahora, vivir tu mejor vida. Vivir la mejor que tú puedes ahora. Tú, tú nada más, vive una vez. O sea, diciendo que como nada más vive una vez, pues haz lo que te da la gana. Haz lo que te da la gana porque no hay, no hay nadie que te va a decir a ti que las cosas que tú estás haciendo son malas. Y no estoy diciendo que todos los ateos hacen cosas que son malas. La cosa es que con esa perspectiva tú vas a apoyar ciertas cosas que son malas. ¿Por qué? Porque como no hay nada después de esta vida. Ejemplo, una muchacha joven hace una decisión inmadura y decide acostarse con un varón y sale embarazada. Pues todo el mundo sabe que teniendo un hijo o una hija en una edad joven te complica la vida, te complica la habilidad de trabajar, de estudiar y de seguir adelante para prepararte. Porque los hijos demandan y requieren mucho tiempo. Mucho cuidado, mucha dedicación. Y entonces, si esa muchacha, esa jovencita que ahora está embarazada, si ella quiere vivir su mejor vida, ¿qué es lo que ella va a hacer? Aborta al bebé. ¿Por qué? Porque ella nada más vive una vez. Entonces, para ella vivir su mejor vida, quitarle la vida a un bebecito no importa. Porque lo que es importante es ella vivir su mejor vida. ¿Tú ves? Entonces, lo mismo con los ancianos. La persona que es ateo va a apoyar el suicidio, assisted suicide. No sé cómo decir eso muy bien en español. Pero básicamente es cuando un doctor y un equipo de profesionales de medicina te ayudan a matarte. Es cometer un suicidio con la asistencia de supuestamente profesionales de la salud. Y ellos van a apoyar eso. ¿Por qué? Porque lo más importante es vivir la mejor vida ahora. Si tú estás viviendo una vida llena de miseria, de acuerdo a tu entendimiento y tu perspectiva, pues mejor matarte. Porque como no hay nada después de la muerte, pues ¿qué importa? ¿Verdad? Así como piensa el ateo, pero el cristiano sabe que las cosas no son así. El cristiano sabe que después de esta muerte hay consecuencias o galardón. Una de las dos. El cristiano sabe que después de esta vida tú tienes que darle, ay, 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 y cuentas al Dios Todopoderoso. Entonces, cuando tú tienes una perspectiva cristiana, vas a reaccionar y comportarte y responder a estas cosas distintamente que el ateo. Y rapidito, antes de que siga al otro, porque se va el tiempo. Si esta vida es lo único que hay, y tú estás viviendo una vida difícil. ¿Tú no crees que la gente, lo más sencillo y lo más rápido que va a entrar a la mente, tú no crees que sería el suicidio? Y me perdona si no estoy diciendo esa palabra correctamente, pero ustedes saben. Suicide. Piénsalo. El ateísmo, el naturalismo, es lo que están enseñando en las escuelas hoy en día, especialmente aquí en los Estados Unidos. Y entonces la gente se pregunta, ¿por qué hay tantos jóvenes que se quitan la vida? Ay, ay, ay. Pues, ¿cómo no? Si le enseñan que no hay nada después de esta vida, si le enseñan que no hay un Dios, que no hay un cielo, que no hay nada, que eso es lo que hay. Lo único que hay es lo que ellos están experimentando en este momento. Y que no hay nadie que los pueda ayudar. Ellos se encuentran solo, abandonados. Y viviendo una vida terrible, ¿quién sabe lo que le ha pasado a ellos? Porque muchos niños han pasado por abuso sexual, abuso verbal, el bullying. Y en esa edad, tú no puedes procesar esas cosas como un adulto. La prioridad en tu vida es como tus amistades te ven. Es tu vida social. Eso es lo importante. Ellos son bien impresionados por sus amistades. Y si ellos están experimentando el bullying o todas estas otras cosas y no saben que tienen un Dios todopoderoso que puede venir a ayudarlo. Si ellos no saben que hay que hay un Espíritu Santo que puede venir a darle apoyo, a sostenerlo, a levantarlo cuando ellos no pueden. Cuando ellos no saben que hay una iglesia donde le pueden ayudar y dar apoyo y respetarlo por la persona que son. Cuando ellos no saben que hay todo eso, se van a quitar la vida. ¿Por qué? Porque como no importa, como no hay nada después de esta vida y como esta no sirve, pues la termino. ¿Por qué sufrir? ¿Por qué pasar malos ratos? Esa es la mentalidad de ellos y desafortunadamente las escuelas están enseñando esto. Y entonces, pues, como ellos tienen esa actitud mental atea, pues hacen esas decisiones horribles no entendiendo las consecuencias de esa acción. No entendiendo el sufrimiento que ellos causan a través de esa decisión. Ese es el problema. Por eso es que la fe en Jesús, porque eso, por eso es que la fe en Dios es tan importante. Porque a través de esa fe, tú vas a creer en Él y sus promesas y tu actitud mental hacia el mundo va a ser bien distinta. Y va a ser bien diferente. Piénsalo, mi gente. El ateísmo es un veneno. Es un veneno. Vamos a seguir. Hay otra religión que se llama el Baha'i. Dice, como muchas otras religiones, Baha'i no enseña que el hombre nació con una naturaleza pecaminosa o que el hombre necesita ser salvado del mal. El hombre simplemente necesita ser salvado de sus creencias erróneas, de cómo funciona el mundo y cómo debe interactuar con el mundo. Ay. Ay, 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 ay. Ave María. Entonces ellos dicen que ellos creen que Dios envió mensajeros para explicar a la gente cómo llegar a este conocimiento. ¿Qué conocimiento? El conocimiento. El conocimiento para arreglar creencias que son erróneas. Pero yo me pongo a pensar qué es el estándar para ellos saber cuál creencia es correcta y cuál no. Porque si el hombre no necesita ser salvado Entonces por qué tiene que arreglar pensamientos erróneos Si no hay necesidad de ser salvo Pues hasta en su definición se contradice Porque dice aquí que el hombre no nació con una naturaleza pecaminosa Entonces si no nació con una naturaleza pecaminosa Por qué tiene que aprender del mundo Cómo el mundo funciona y cómo debe de interactuar con el mundo ¿Qué importa? ¿Qué importa si no hay pecado en esta persona? Y no hay necesidad de ser salvo Entonces ¿Qué importa? Mira es como la palabra dice Y yo espero decirle esto bien en español porque en inglés es fácil En inglés dice Professing to be wise they became fools O sea clamando que son Con mucha sabiduría Se convierten en tontos Aleluya Esto es un ejemplo perfecto Mira entonces mira lo que dice Que Dios envió estos mensajeros ¿Cuáles son los mensajeros? Bueno ellos tienen una mezcla aquí Dicen Abraham Que está en la Biblia de nosotros Pero después hablan de Krishna Después hablan de Zoroastro Después hablan de Moisés Después Buda Jesús Mahoma Baja Ula Esos son los mensajeros Pero ustedes saben que no todos estos mensajeros Tienen el mismo mensaje Pues entonces si tú vas a aprender de estos mensajeros Que no tienen el mismo mensaje Aleluya Entonces cómo vas a obtener esa sabiduría Que ellos claman que tú necesitas Para cambiar tus pensamientos Que son erróneos Jesús de Nazaret Ay 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 No sirve Y entonces fin del día De quién depende la salvación De nadie porque no hay salvación En el ateo De quién depende la salvación De nadie porque no hay Ellos quieren vivir como le da la gana Aleluya Santo Jesús Como le da la gana Porque no hay No hay nada Que los pone a ellos responsables Para lo que ellos hacen En este mundo El budismo Dice el budismo también cree Que el cielo O nirvana Como ellos dicen ¿Verdad? Que es una etapa Para ellos nirvana Es una etapa Donde tú estás En una paz Y tranquilidad Más allá de todo el tendimiento Eso es lo que ellos dicen Con el nirvana Entonces dice El budismo también cree Que el cielo O nirvana Debe volver A unirse En espíritu Con Dios O sea que El espíritu de ellos Se une Con Dios Dice Alcanzar el nirvana Un estado espiritual Bueno lo dice aquí Un estado espiritual Trascendental Y dichoso Requiere seguir El octuple Sendero Esto incluye Comprender el universo Otra vez con el universo Pongan nota en eso Incluye comprender el universo Y actual Hablar y vivir De la manera correcta Y con las intenciones Correctas De acuerdo De acuerdo a que Es mi pregunta Entonces dice Dominar estos Y el otro De los ocho caminos Devolverá el espíritu De un adorador A Dios O sea Que hay necesidad Para ser salvado Pero ellos no usan Esa palabra Ellos nomás usan Pues básicamente Una motivación Para llegar a una meta Que es el nirvana Entonces A través De estos ocho caminos Es como uno Puede llegar Y es Dominarlo O sea Pelear Contra Tu naturaleza Me perdonan Con todas estas notificaciones Que están entrando Entonces dice Pues que ellos Tienen que dominar Dominar la carne En respeto A estos ocho caminos Para poder Unir su espíritu Con Dios Bueno Con el Dios De ellos ¿Verdad? Pero ¿De quién Depende La salvación De ellos? ¿De quién Depende La unificación De su espíritu Con Dios? Depende de ellos Y ya Hablamos Que nosotros Somos imperfectos Jamás Vamos a poder Hacer las cosas De acuerdo Como Dios Manda Y si el Dios De ellos Es un Dios Poderoso Pues también Y nunca Van a poder Hacerlo La salvación No puede Depender De nosotros Porque nosotros Somos Imperfectos Entonces Vemos aquí Otra vez Mira lo que dice Otra vez Que para Alcanzar Nibana Pues Al fin del día Lo que tú Tienes que hacer Es Comprender El universo Y actuar Hablar Y vivir De la manera Correcta Y con Las intenciones Correctas Pero de acuerdo A que Y con Y por qué El universo Siempre Yo Bueno no siempre Pero la mayoría De estas religiones Hablan del universo ¿Por qué? Porque ellos Creen Que Que Su dios Es parte De todas las cosas Que es parte De la silla La mesa La computadora Las estrellas Las nubes De todo Entonces para ellos El universo Es el que Él tiene el control El universo Pero nosotros Sabemos que el universo Nada más Es una cosa Es nada más Diferentes materiales Que 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 trabajan Juntos Para tener El sistema Solar Que podemos Observar Entonces ¿Cómo va a ser Que algo Material Va a ser Lo más Grande Y que Y que yo Espere Unirme Con Semejante Cosa Por eso Es que Estas religiones No traen Satisfacción Mi gente Lo que traen Es trabajo Entonces Y si tú Supuestamente Estás haciendo Esas cosas ¿Quién es Glorificado? La persona Eso es lo que Es común Con toda esta Religión Y que siempre Es la persona Que es Glorificada Confucianismo Ok Esto es más Una religión Asiática Dice El confucianismo Se concentra En el comportamiento Apropiado En la vida No en un cielo Futuro Otra vez Depende En la persona Y que ello Hace La otra Vida Es Incognosible O sea Que no se puede Comprender Dice Por lo que Se debe Hacer Todo lo Posible Para que Esta vida Sea la Mejor Posible Para honrar A los Antepasados Y respetar A los Mayores Finalmente Aunque esto Suena noble Aunque El Como se dice Aunque el budismo Suena noble Tienen conceptos Nobles Son Como se dice Son Sin base Son vacía Son vacía Porque otra V dice Que como las cosas Son incognosibles Las cosas De más allá Pues Entonces Lo único que importa Es que Dice aquí Lo único que importa Es hacer Todo lo posible Para que Esta vida Sea la mejor Posible Entonces Cuando tú tienes Una perspectiva Así Pues Otra vez Tú vas a hacer Lo que te da la gana Y dice aquí Para honrar Los antepasados Que importa La gente Que ha muerto Ya Ellos no pueden Regresar Sería importante Honrar Sus enseñanzas Si te enseñaron Cosas buenas Y nobles Y humildes Mejor todavía Si te enseñaron De Dios Amén Respetar A los mayores Bueno Obvio Obvio Que se debe De respetar A los mayores Pero otra vez Tu salvación Depende En ti Depende En ti La religión China Ok Dice La religión China No es una Iglesia Organizada Sino una Fusión De diferentes Religiones Y creencias Incluido El taoísmo Y el budismo Al murir Los adoradores Son juzgados Los buenos Son enviados A un paraíso Budista O a una morada Taoísta Los malos Son enviados Al infierno Por un periodo De tiempo Y luego Re Encarnan Otra vez Tú ves como el hombre No quiere Admitir Que ellos Van a ser Responsables A un Dios Para la Eternidad No, 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 no Ellos te las quieren Ser fácil Ellos quieren Presentarte Una religión Fácil Aquí en la Tierra Para que Entonces Que Para que Tú hagas Lo que te Da la Gana Porque si Tú crees Que vas A ir Para el Infierno Por un Ratito Y después Vas a ser Reencarnado Para tener Otra oportunidad Tú vas A hacer Lo que Te Da la Gana ¿Tú sabes Por qué? Porque El humano Siempre Dice Mañana Lo hago Hasta hoy En día Cuánta Gente Dicen Oh no Yo Yo voy A este De eso A vivir Lo que Sea Porque Yo sé Que cuando Venga el Momento Que me Voy a Morir Yo voy A pedir Perdón Es que No hace Sentido Brother Cuando Tú Estén El Momento Que Tú Te Vas A Morir Tú No Vas A estar Pensando En Que Tienes Que Reconciliarte Con Dios Tú Vas A estar Pensando En Que La persona Que Se Está Ahogando Lo único Que Está Pensando Es Respirar Y Cómo Llegar Arriba De las Aguas Para Poder Respirar La persona Que Se Está Cayendo En Un Avión Que Ya No Sirve Lo único Que Está Pensando Es Cómo Yo Puedo Sobrevivir El Momento En La Ansiedad Y El Miedo Del Momento Tú No Vas A Tener La Claridad Mental Para Estar Tratando De Reconciliarte Con Dios Y Si Lo Hace No Va Hacer Una Reconciliación Sincera Va Hacer Un Rito Religioso Y Dios No Va A 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 Lo Único Que Tú Estás Buscando Es Para Tu Propio Interés Lo Único Que Tú Estás Buscando Es Beneficio Para Ti Mismo Eso Es Lo Único Que Te Importa Por Eso Es Que No Viviste Con Reverencia A Dios Por Eso Es Que No Viviste Una Vida Que Glorifica A Dios ¿Por Que? Porque El Interés Tuyo Es Tú Mismo Mucha Gente Desafortunadamente Viven Así Desafortunadamente No puedo Seguir Con Esta Lista Aquí Pero Al fin Del Día Es Lo Mismo Podemos Hablar De Los Testigos De Jehová Y De De Los Católicos Romanos Y También De El Ortodoxo Oriental Que Son Religiones Que Son Basada O Son Derivado Del Judeo Cristiano Pero El Problema Con Estas Religiones Es Que Aunque Ellos Claman Cré En Dios Y Que Aunque Ellos Claman Cré En Jesús Como Los Mormones Y Todo Eso El Problema Con Esas Religiones Que Otra Vez Ellos Basan Tu Salvación En Acciones En Obras Pero Cuando Tú Lees La Palabra De Dios Así No Es Esas Obras Que Supuestamente Se Tienen Que Bueno No Que Supuestamente Se Tienen Que Hacer Hay Muchas Cosas Que Se Tienen Que Hacer Pero La Cosa Es Que Cuando Tú Cree En Dios Tú Las Entiendes Que Dios Te Ama Más Allá De Lo Que Tú Puedes Comprender Tú Lo Haces Porque Te Nace De Tu Corazón A A Mí Me Gusta Darle El Ejemplo De Cuando Yo Primero Conocí A Mi Esposa Muchos Años Atrás Cuando Yo Estaba En La High School Ok No Sé Cómo Decirle Eso En Español Pero Cuando Llegué Al Grado Nueve Cuando Llegué Al Grado Nueve Que Aquí En Los Estados Unidos Es El Primer Año De La Escuela Secundaria Yo Creo Que Se Dice En Español Es Los Últimos Cuatro Años De La Escuela Antes De Año Ya Estaba En El Año 12 Y Yo En 9 Y Ella Se Iba Para La Universidad Entonces Pues Cuando Yo Conocí A Mi Esposa Pues Este Pues Yo Me Enamoré Inmediatamente Sabes Yo Me Enamoré Y Aunque Tuvimos Tu Sabes Pues Las Relaciones Con Que Que Son Con El Corazón Son Como Una Montaña Rusa Tiene Sus Subes Y Bajas Eso Así 100% Lo Que Yo Estoy Diciendo Porque El Matrimonio Es Así También Hay Muchas Bajas Y Hay Muchas Subidas Hay Tiempos Alegres Y Hay Tiempos Que Uno Está Que Lo Único Que Uno Quiere Hacer Es Cuitear Divorcial E irse Corriendo Pero La Persona Que Ama De Verdad Experimenta Esas Emociones Porque Le Duele Entonces Pues Para Atrás Como Empecé Cuando Primero Cosas Que Eso Era De Otro Mundo Porque Porque Yo Estaba En El Primer Amor Tú Sabes Yo Hacía Lo Imposible Porque Cuando Uno Está Tan Joven Uno No Tiene Una Profesión No Tiene Trabajo No Tiene Nada Uno Depende De Sus Pais Verdad Uno Nada Es Un Estudiante Pero Yo Yo Raba Cualquier Pesito Que Yo Tenía Para Comprarle Sus Flores Sus Otras Cosas ¿Verdad? Entonces Yo Me Recuerdo Que Que Por El Amor Que Le Tenía A Ella Yo Hacía Mucho Sacrificio Personal Porque Para Ahorrar Tu Dinerito Que No Es Tuyo Que Es Dinerito Que Tus Pais Te Dan Con Mucho Sacrificio Para Que Tú Comas Algo Y No Tengas Hambre ¿Verdad? Pues Tú Pasa La Hambre Para Gastar Ese Dinero En La Persona Que Tú Amas ¿Por qué? Porque El Sacrificio El Sacrificio Tú Ni Lo Ves Como Sacrificio Pero Tú Haces Sacrificio Porque Vale La Pena El Sacrificio Por El Amor Que Tú Sientes Para Esa Persona Y Cuando Tú Amas A Alguien Tú Quieres Hacer Cosas Que Son Para El Beneficio De La Persona Que Tú Amas Y No Es un Amor De Verdad Por Eso Es que Dios En Su Misericordia Y Tan Lindo Que Dios Con El Amor Porque Él Es el Que Nos Amó Primero Y Él Hizo Muchas Cosas Para El Beneficio De Nosotros Y No El Beneficio De A ver Que Beneficio Tuvo Jesús Murir En La Cruz Que Beneficio Tuvo Jesús Cuando Lo Latigaron Cuando Le Arrancaron La 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 Barba Los Pelos De La Cara Cuando Le Ponieron Esa Corona Que Que Le Que Le Penetraba La Piel Y Le Sacaba La Sangre Y Le Daba Un Dolor Que Beneficio Había Ahí Ahí No Había Beneficio Ahí Había Manifestación De Amor Santo Jesús Ahí Había Una Manifestación De Amor Puro De Amor Sincero De Un Amor De Ver De De Ver Porque Era Para Nuestro Beneficio Era Para Nuestro Beneficio Eso Es Amor Entonces Cuando Tú Te Encuentras Con Estas Religiones O Con Esas Actitudes Y Perspectivas Donde 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 Gente Manipulan La Palabra ¿Verdad? Para El Beneficio De Ellos No Por Amor Los Testigos De Jehová Ellos Creen Que A Través Del Trabajo Duro O Sea A Través De Las Obras Es Que Es Como Tú Puedes Garantizar Tu Salvación Y Si Eso Porque Si Tú No Es Parte De De Dos Cuarenta Mil Que Yo Interpretan Que Son Los Únicos Que Llegaron Al Cielo Pues Yo No Sé A dónde Está La Garantía De Salvación Ahí Pero Tú Tienes Que Trabajar Como Un Perro Tienes Que Trabajar Fuerte Para Supuestamente Garantizar Tu Salvación Cuando La Palabra Dice Que No Depende De Ti ¿Por Qué? Porque Dios No Quiere Que La Gente Se Glorifique En Lo Que Ellos Han Hecho Dios Quiere Que Tu Glorifique A Él Los Mormones Misma Cosa Hay Muchos Rituos Hay Muchas Cosas Que Ellos Hacen Que No Hacen Sentido Ellos Hacen Bautismo De Alguien Que Está Vivo De Que En Representación De Alguien Que Ya Murió Para Que Esa Persona Se Salve Porque Ellos Enseñan Que Si Una Persona No Vivió Una Vida 100% Correcta De Acuerdo A su Doctrina Que Todavía Hay Posibilidad De Salvación Después De La Muerte Si Alguien Que Está Vivo Haces Cosas De Su A La Parte De 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 Su Parte Pero Mi Gente Esos Son Mentiras De Satanás Para Que Tú No Viva La Vida Que Dios Quiere Que Tú Vivas Ahí Donde Está La Cosa Ahí Donde Está La Cosa Y Con Todas Estas Otras Religiones Búsquenla Búsquenla En el Google Mira Google Puede Ser Un Enemigo Pero También Google Puede Ser Una Bendición Busca Todas Estas Religiones Busca Que Son Los Requisitos Para Ser Religiones Y Tú A ver Que La Mayor Añaden Cosas Que Tú Tienes Que Hacer Obras Para Ser Salvo Y Eso No Es Así Tu Salvación No Es Garantizada Por Obras Es Garantizada Por Tu Fe Aleluya Vamos a Leer la Palabra Un Poquito Seguir Por Ahí Ok Porque Ya Se Está Yendo El Tiempo Yo Sé Que Ahorita Mi Voz Se Va Apagar Aleluya Hechos Capítulo 4 Verso 12 Dice Y En Ningún Otro Hay Salvación Porque Es Que La Palabra Dice Esto Porque El Cristianismo El Evangelio Como La Biblia Lo Explica Ok El Cristiano De Acuerdo Como La Palabra Habla Aleluya Es La Única Es El Único Sistema Religioso Que Dice Que Tu Salvación No Depende De Tus Obras Es El Único Eso Nos Hace A Nos Hace Distinto A Todas Las Otras Religiones Que Existen La De Nosotros Es La Única Que Nuestro Propio Dios Pagó Para Que Nosotros Podamos Recibir Una Salvación Gratuita El Único Requisito Es Créer En El Dios Que Que Te Enseño Ese Amor Créer En Ese Dios Que Te Ama Más Allá De Todo Entendimiento El Cristianismo Es El Único Todos Los Otros Te Tienen Haciendo Un Montón De Cosas Por Eso Es Que Aquí En Hechos 4 Verso 12 Dice En Ningún Otro Hay Salvación Porque No Hay Otro Nombre Bajo El Cielo Dado A Los Hombres En Que Podamos Ser Salvos Si Están Hablando Del Nombre De Jesús Porque Jesús Fue El Único Que Pudo Quitarnos La Pena Del Pecado Fue El Único Que Pagó El Precio Para Cumplir Con Todo Lo Que Dios Había Hablado Y Prometido Porque A veces La Gente Se Confunden Se Creen Que Dios Que Jesús Tuvo Que Murir En La Cruz Para Pagar Una Penalidad Para Satanás Lo Que Sea No Sorry Dios Murió Para Quitar Esa Pena Del Pecado Porque Esa Pena Era Parte De Lo Que Ya Estaba Instituido En La Ley Porque Dios Tenía Que Tener Un Sistema De Justicia Pero Jesús Fue El Que Cumplió La Ley Él No Le Dio Dinero A Satanás Por Tu Vida Satanás No Ha Ganado Nada Satanás Nada Un Acusador Dios Es El Todopoderoso Y Siempre Va A Para Cumplir Con Su Propia Palabra Porque Porque Sus Promesas No Son Dicha En Vana O Sea Él No Ha Dicho Sus Promesas En Vano Él Cumple Él Cumple Hasta Causando Sacrificio Del Mismo Para Cumplir Con Su Propia Palabra Por Eso Es Que Nosotros Podemos Creer En Las Promesas De Dios Y Por Eso Es Que Podemos Tener Esa Fe Y Ese Es El Único Requisito Que Tenemos Que Tener Fe Porque A Través De Esa Fe Es Como Tú Vas Estar Viviendo Un Proceso De Santificación Para Eso Que Ya Me Iban A Criticar Ok Porque Ya Yo Sé Yo Sé Ok Cuando Tú Dices Que El Único Requisito Para Ser Salvo Es La Fe Mucha Gente Empiezan Rápido A Decir Ah Pero Entonces Cómo Es Que Tiene Que Vivir El Cristiano Que Flauta Mira Mi Gente Todo Todo Va Uno Con El Otro Porque Como Dije Ahorita Si Yo Tengo Fe En Dios Y Yo Creo En Dios Y Yo Creo En Su Palabra Ese Proceso De Santificación Es Automático Yo Cambiar Mi Vida Es Automático Porque Voy A Entender La Palabra Voy Voy a Leer La Palabra Y Voy a Tratar De Hacer Todo Lo Posible ¿Para qué? Porque Como Yo Debo De Amar A Dios También Voy A Hacer Lo Necesario Para Glorificarlo Igual Como Hice Para Mi Esposa En Ese Tiempo Era Mi Novia ¿Verdad? El Sacrificio Valía La Pena Aleluya Pues Nosotros Que Amamos A Dios Viviendo De Acuerdo A Lo Que Nos Enseña Vale La Pena San Juan Capítulo 3 Verso 3 36 Dice El Que cree En El Hijo Tiene Vida Eterna No No Que cree En Buda No El Que cree En Todas Otras Cosas Y No El Que cree En El Mismo Al Contrario La Palabra Dice Que Tú Tienes Que Despojarte Del Viejo Hombre Y Ser Nueva Criatura Para Que Para Glorificar A Dios Eso Quiere Decir Que Tú Vives Para Dios No Para Tú Mismo Tú Ves Sacrificio Tú Ves Cómo Hace Entre lo Que El Mundo Enseña Y Lo Que Dios Enseña Porque Porque En La Vida Eterna Tú Vas Tener Todo El Tiempo Del Mundo Para Sentirte Bien Y Para Vivir Una Vida En La Presencia De Dios Que Va A Ser Una Cosa Que Ni Puede Ser Explicada Bien En Palabras Humanas Eso Lo No No Verá La Vida Sino Que La Ira De Dios Está Sobre Él Eso No Es Popular Para Decirlo Hoy La Que La Gente Nos Quieren Saber De Eso La Gente Nos Quieren Saber De La Ira Y Cuando Uno Habla De La Ira De Dios Rápido Empiezan A Decir Que 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 Religión Ignorante Porque Mi Dios Ve La Idolatría Verdad Aunque La Dicen Su Mente Porque Rápido Te Empiezan A Decir Bueno Mi Dios No Va No Va A Mandar A Nadie Para El Infierno O Mi Dios No Va A Celeste Y Lo Otro Porque Tu Dios No Es Dios De La Biblia Aleluya Yo Sé Que Eso Molesta Y Eso Provoca Que La Gente Se Enfocore Pero Así La Verdad Porque Porque Dios Es Un Justo Él Es Un Dios Justo Y El Si Va A Cumplir Con Lo Que El Dicho Porque El Es Un Dios Bueno Él No Habla Por Hablar San Juan 14 Verso 6 Dice Jesús Le Dijo Yo Soy El Camino La Verdad Y La Vida Y Nadie Viene Al Padre Sino Por Mí Porque Porque Jesús Es El Único Que Murió Por Ti Jesús Es El Único La gota gorda Como dicen Que pasó Lo más peor De los peor Él fue el único Que pasó Por todo eso Por ti Por ti Por tu beneficio Por tu salvación Porque te ama Porque te ama Porque el sacrificio Para Él Vale la pena Wow ¿Quién Tiene un Dios Tan grande Y tan amoroso Y tan bueno Como el de nosotros Por eso Por eso es que No puede Haber Ninguna Otra Manera Para llegar Al Dios A Dios De nosotros El mundo Te va a decir Todos los caminos Llegan a Dios Pues I'm sorry Pero eso No es así Porque todos Los otros caminos Dependen en ti Y tú y yo Sabemos que Nosotros Somos Imperfectos Incapaz De poder Ganar La salvación Otra vez Primera de Juan Capítulo 5 Verso 12 Dice El que tiene al Hijo Tiene la vida El que no tiene al Hijo De Dios No Tiene La vida Yo no estoy sacando Nada más Un versito De la Biblia Y tratando De hacer Algo que no es Te lo estoy enseñando Como es Y como se enseña A través de la palabra Esto no es algo Que no puede ser Respaldado San Juan Capítulo 1 Verso 12 Dice Más a todos Los que le recibieron O sea Que recibieron a Jesús A los que creen En su nombre En el nombre de Jesús Les dio potestad De ser hechos Hijos de Dios Mira lo que le dio Le dio potestad De ser hechos Hijos de Dios Mira para allá Dios tiene que darte El poder Para poder Ser hijo de Dios Aleluya ¿Por qué? Porque si depende De ti No sirve Por eso Gracias a Dios Que no depende De mí Aleluya Por eso es que El Espíritu Santo Tiene que venir Porque mira Toda esta gente Quieren Murirse En Con 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 la esperanza Que van a ser unidos Con Dios Después que se mueren Mira yo soy unido Con Dios Ahora Jesús no oró Para que nosotros Estemos en él Como él está en Dios Aleluya Yo estoy Disfrutando De eso aquí Y más todavía Cuando llegue A su presencia Pero ya Yo estoy disfrutando De eso aquí El cristiano Disfruta de eso aquí Porque tiene el Espíritu Santo Adentro de ello Compartiendo con Dios Ahora ¿Quién más Puede tener eso? ¿Qué otra Relición Relición Clama Semejante cosa? Ninguna Mi gente ¿Ah? San Juan Capítulo 3 Verso 18 Dice El que en él Cree En Jesús No es condenado Pero el que no cree Ya ha sido condenado Porque no Ha creído En el nombre Del unigénito Hijo de Dios Ve El que cree El que en él Cree No es condenado ¿Por qué tú no vas a ser condenado? Porque ya Jesús Murió por ti Esa sangre Te ha limpiado Él ha quitado La pena Del pecado Aunque tú sigues Siendo un pecador Tú eres alguien Que a través De la ayuda Y el apoyo Del Espíritu Santo Tú vas a pelear Para no Practicar El pecado Eso es lo que la gente No entiende Tú no tienes Que convertirte En alguien Más santo O con más rectitud Antes de venir Para la iglesia No Vinir a la iglesia Es cuando tú Empiezas eso Cuando tú Vienes a la iglesia Mira Te lo pongo así ¿Qué persona Que está enferma Dice Me voy a A tratar De cuidar La casa Para sentirme Mejor Para sentirme mejor Antes de ir Para el hospital No hace sentido No tú vas Para el hospital Porque tú Estás enfermo Entonces Pues en lo espiritual Por eso es que tú Vas para la iglesia Porque tú Estás enfermo Tú estás herido Es cuando tú Vienes a Jesús Que Jesús Te puede ayudar Para Para pelear Todos los deseos De la carne Para que entonces Tú puedas ser Una persona Que no Practica El pecado Y no es que El cristiano Jamás Va a parar De pecar No Es que No hay Esa intención O malicia Para hacer El pecado Cuando pecan Es por Otras razones Pero no son Intencional Pero si van A pecar Obvio Obvio Somos humanos Por eso es que Tú nunca Vas a encontrar Una iglesia Perfecta Por eso es que Tú nunca Vas a encontrar Un pastor Perfecto Jamás Porque él es humano Igual como tú La única diferencia Es que él Tiene una responsabilidad Aleluya De estudiar La Biblia Y tener una disciplina Sobre su vida Que va más allá Del creyente regular O sea Cuando tú vas Para el trabajo El supervisor No es Más Hombre que tú Porque es un supervisor No Él nada más Tiene más responsabilidad Que tú Pero los dos Son iguales Los dos Son criaturas De Dios Los dos Están trabajando Para la misma obra Porque están En la misma compañía La diferencia Es que el supervisor Es responsable Por ti Y él Tiene que disciplinarse Y trabajar Más fuerte Y tratar De alcanzar Unas metas Más allá De lo que están Sobre ti Iguales en la iglesia Con el pastor Y el creyente Los dos Son criaturas De Dios Los dos Son pecadores Pero el pastor Tiene una responsabilidad Más allá Que el creyente Que no Está en una posición De enseñar De predicar Esa es la única diferencia El 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 monto De responsabilidad Si es correcto Decirlo así Esa es la única Diferencia Mi gente Por eso es que Nunca va a haber Una iglesia perfecta Lo que tú tienes Que buscar A una iglesia Donde te amen Donde te Donde te quieran Enseñar Donde te quieran Donde ellos Tienen un interés Para que tú Madures En las cosas De Dios Eso es número uno Una iglesia Que enseña Una iglesia Que tiene un interés Para tu Desarrollo Cristiano Y para prepararte Para lo que Dios tenga Para ti Eso es lo más Importante Todo lo otro Puede ser Desbono Lo más importante Que tú tengas Un pastor Que te ama Que tú tengas Un pastor Que tiene Un interés Cera En tu vida Y para tu familia Para lo que Dios tiene Para ti Eso es lo más Importante Se nos fue el tiempo Pero el último Verso El evangelio Es difícil ¿Tú sabes por qué? Porque la puerta Porque el evangelio Es la puerta estrecha San Mateo Capítulo 7 Versos 13 y 14 Dice así Entrar por la puerta Estrecha O sea La puerta estrecha Es difícil Entrar No es fácil Uno puede Correr y entrar Tú tienes que Con cuidado Entrarla Porque si no No entra bien Una puerta estrecha Dice aquí En contraste Dice Porque ancha Es la puerta Y espacioso El camino Que lleva A la perdición Todas estas otras Religiones Tú puedes hacer Lo que te da la gana O tienes que Trabajar con un perro Esperando que tus Obras Te lleven A la salvación Esos son Caminos Espaciosos Son puertas Anchas Cuando te prometen Que después de la muerte Tú tienes chance Para salvarte Mira Es una mentira De sataná Papá Es una mentira Para que tú sigas Con tu mentalidad Natural del humano Que es Que tú puedes hacer Lo que te la da la gana Y a lo último Puede ir Para el cielo Verso 14 Porque estrecha Es la puerta Y angosto El camino Que lleva A la vida Y pocos Son Los que La Hallan Ahí Está triste La cosa Papá Porque pocos Son Los que la Hallan ¿Por qué? Porque pocos Son la gente Que quieren someterse A Dios Porque el orgullo De ellos Muy alto Pocos son Los que quieren Vivir Para el beneficio De otros Pero hay muchos Que quieren vivir Para el beneficio De ellos Pocos Quieren sacrificar Su tiempo libre Para preparar Una enseñanza Para preparar Un mensaje Pocos son Los que quieren Quitar de su tiempo Libre Para trabajar Y limpiar La iglesia O para Trabajar Para la iglesia O para Evangelizar En las calles Pocos son Los que quieren Estudiar La palabra Pocos son Los que quieren Tomar su tiempo Libre Para sentarse Por horas A estudiar La Biblia Pocos son Los que quieren Los que quieren Pasar Malos ratos Por causa De predicar La palabra ¿Por qué? Porque ellos Quieren vivir Su mejor vida Ahora Que vano Que vano Su mejor Saber Gente Tenemos que vivir Para Dios Y el tiempo Es ahora Aleluya Y el tiempo El tiempo Se está acabando Ustedes ya lo pueden ver Yo sé que mucha gente Nos quieren ver La noticia Pero mira Por la ventana La maldad Está por todos lados La incredulidad Está por todos lados Y las estupideces Están por todos lados Sores Así lo digo Pero es verdad La gente creyendo Que son Más sabios Que yo no sé qué Y ahora Por eso es que Hay gente que Nos quiere que tú Los llames Ella o él Ahora ellos son Ellos Yo creo que estoy diciendo Eso bien español En inglés Es que La gente no quiere Ser reconocido Como hombre y mujer Ellos Ahora Ahora ellos quieren Que tú le digas Hay unas cosas Raras Porque supuestamente Tienen sabiduría Más allá No Eso es una estupidez Ellos quieren Que uno lo llamen Ellos Ellos Cuando es una persona Tú sabes A quién están Reconociendo A todos los demonios Que tienen por dentro Que son legiones Y ellos quieren Ser identificados Porque ellos Son los que están Viviendo ahí Ellos son los que Mandan En ese cuerpo Y eso es lo triste Por eso es que Esta pelea No es con la persona Es una pelea espiritual Por eso es que Nosotros tenemos Que no cesar De orar Tenemos que Ayunar Tenemos que estudiar Tenemos que tratar De hablar del evangelio Por todos lados Y en todo momento Porque esta batalla Es espiritual Para que esos Demonios Se vayan De adentro De esa gente Para que ellos Puedan ser Libres Y puedan vivir Una vida Que glorifique a Dios Es la vida Más bonita En salud Cuánta gente Van por todo el mundo A traer comida Y ayudar a los enfermos Y todo eso Todas esas Organizaciones La mayoría Son cristianas Porque Porque eso Es lo que El cristiano hace Trata de manifestar El amor de Dios Aquí en esta tierra Y trata de no vivir Su mejor vida Para ellos Ellos tratan De vivir una vida Para el beneficio Del otro Y eso es lo difícil Para la persona Que tiene mucho orgullo Y no piensa En los otros Santo Eso Si tú no conoces A Dios Yo te Te suplico Que tú ore Que tú le pidas A Dios Que se demuestre En tu vida Que tú le pidas A Dios Que te dé Las respuestas Esas preguntas Esas preguntas Que tú tienes Y usa Los instrumentos Y los recursos Que están disponibles Para ti Para que tú También busques Respuestas Todas estas cosas Están disponibles Si tú Tú solo Buscar A Dios Tú tienes Que buscar A Dios Tú tienes Que poner De tu parte Y tú A ver Cómo Dios Va a responder Gracias Señor En su vida Este video Agárralo Señor Ayúdalo Guíalo Señor Para que yo Pueda buscar Más de ti Señor Aclara Sus confusiones Aclara Todas esas cosas Que yo pueda Sentir tu presencia Señor Y saber Que tú eres El Dios Todopoderoso Y el Dios Real Señor Yo te pido En el nombre De Jesús De Nazaret Amén 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 Gracias Señor Nosotros Somos la iglesia Primera asamblea De Dios Pensacola First Assembly Of God Estamos ubicados En el 4301 De Bayou Boulevard En Pensacola Florida 325 03 Si quiere Buscar la iglesia Es en Google Pon Pensacola First Assembly Of God Ok Pensacola First Assembly Of God O puede poner Pensacola First Punto com Pensacola Pensacola First Punto com A buscar Más información Y si quiere Mandarle un texto Para pedir Oración 850 783 0444 Es la aplicación Que recibe Mensajes En Español Puede Mandar Los mensajes En Español Amén Dios me lo bendiga Dios me lo guarde Y hasta la semana Que viene Vamos a hablar Un poquito más En la misma línea De este tema Pero Pero para Clarificar Ciertas cosas Que Que tienen que ser Clarificadas Para nosotros Entender más Que tan bonito Y tan grande Que es la misericordia De nuestro Dios Amén Dios me lo bendiga Que Dios me los cuide Incluida Amén Amén A Cuidado Amén Amén Gracias por ver el video.